Asquerosamente camperos, parce ¡Hijo de la p***! ¡Ay! ¡P***! ¡Ay, muchachos! ¡Miren cómo doblé el iPad y la partí, huevón! ¡No! ¡No me jodas! ¡Miren cómo doblé el iPad, muchachos! ¡Miren cómo la doblé! ¡Ay, no! ¿Por qué? ¡Ay, parce! ¡Miren y la partí, huevón! El táctil le quedó funcionando, pero... Pero está rota, huevón. ¡No! ¡No! ¿Cómo voy a partir el iPad, huevón? Fue una p***a partida de Free Fire, parce. Un iPad que vale 1.200, 1.500 dólares. Vale esta iPad nueva. Y la mandé a la m***a. Y la partí. ¡Qué p***o estrés! ¡Qué p***o estrés estos p***os camperos, huevón!